¿Por qué te importa si la agüita con el choco? Cuando trucho como paja y elvo y la boca romo. Ah, mami, dile que no llego por los bonos. Ando solo un 115 regalando plomo. Y sin dinero somos socios. No pase de frego que hasta ayer ni la gloda viola de hoyo. Que si vendo su que en polvo de la blanca en el bloque, pa' sacarle tal a tantito lo moco. ¿Por qué te importa si la agüita con el choco? No me importa flaco o gorda, yo la bajo y yo la choco. ¿Por qué te importa si la agüita con el choco? ¿Por qué te importa si la agüita con el choco? ¿Por qué te importa si la agüita con el choco? Que si no, no me destono. Y no, no. Y no me digas que mis shorts no son finas. Todas finas, mami, finas, pero finas de cuclillas. Con todos los penes yo los tengo todo encima, todo encima, todo encima. Los gringos en la mochila. El diablo, él tiene el agüí, loco. Fui con el choco, 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 fui con el choco. ¿Por qué te importa si la agüita con el choco? Tu mujer se pone cuatro y yo la rompo. Soy el menor que tiene el saoco. ¿Quieres que falle un beso? Es que tú estás loco. Se siente el aroma entrando a mi calle. Corre el vino si no quieres que te hagan el traye. Estoy muy trucho y quieren que me calme. Estoy en la esquina moviendo las libras. Siempre moca con la tola encima. Estoy muy caliente, los monos me miran. Los panes interesados siempre se viran. Ojo rojo, pero veo tu careta. Tengo la cuarenta que tu alma te revienta. No sé por qué, conmigo qué inventa. Ando con mojito flow, rompe discoteca. Ando tosiendo, pero voy por la hierba. Ay, Dios mío, Dios santo, espérate. Mamá y te lo juro, frente a juega y te lo digo hasta del muro que yo fumo. Y que yo fumo, y que yo fumo, y que yo fumo, que yo fumo, que yo fumo. Ella me pregunta que yo fumo, y que yo fumo, que yo fumo, que yo fumo, que yo fumo. Ella me pregunta que yo fumo. ¿Por qué te importa si la agüita con el choo? Cuando tú chocas o bajas hierbas y la boca robó. Amame y dile que no he llegado por los monos. Ando solo un ciento quince regalando plomo. Dame vueltas flacos gordas, yo la bajo y la destono. Ella quiere tucio, a veces perico. Tengo los contratos allá en Puerto Rico. Hoy en día ya no me mortifico. Se prende un bate y uno se siente rico. ¿Quién tiente la presión? Desde que llego un bandolero real. Así como Tego. Ojo rojo pero la traición yo lo veo. Te de lejos manito pero así yo te leo. Dos diecisiete pa'l mundo. Yo Zay. Prende otro bate, hermanito. La hui con el choco. Y si yo. ¿ Александro? No hay gente que saco! Las chicas. Y ya, de la toda tuya.